El Cálliz del Norte 1972, marca el origen de un destino que con el paso del tiempo se ha hecho tradición de una leyenda De Yamanica, Jalisco, a Nangancicuaro, Michoacán y sentando sus bases musicales en San José, California Surgen, surgen los meros, meros, meros de la música norteña Los huracanes del norte En pleno crecimiento en los 70's logran su primera nominación al gran En 1979, gracias a la huera musiquera Por eso no se pidieron huera Los llevó a la conquista de todo el territorio americano y el norte de México La década de los 80's marca el despegue continental Y con éxitos como la Cruz de Madera Y muchos más se transportan a todo México y Centroamérica Además de su presencia, los grandes escenarios y los más importantes programas de televisión Como siempre en Domingo de Don Raúl Velasco Y Sábado Gigante de Don Francisco Huracanes En los 90's se consolida su galdad y su popularidad Crece como la Estudio Tras generar éxito, tras éxito como la clave en el 111 ¡Esta no tiene esa niña pura! Y la Nanguichihuahua ¡Este, cabrón! Y la Suburba Andorada entre muchos más Lo que nos permite llenar los grandes bailes Donde las multitudes ovacionan su fuerza musical Huracanes Con la llegada del siglo XXI de nuevas generaciones y gustos Llega también el momento de la renovación Y con él, una inyección de sangre nueva Con el ingreso de tres jóvenes talentos Tony Will Bueno, José Luis El Chapete Y Rocky Junior Que logran la continuidad de la tradición entre millones de jóvenes Amantes de la música norteña Desde 1972 hasta la fecha Se conforman los grandes éxitos de su permanencia En los primeros lugares en las listas de popularidad Con lo que siguen más fuertes que nunca Recibiendo premios y generando grandes ventas de su música Es una serie rencanzable y exitosa Con más de 40 años en el gusto del público Y más de 65 discos grabados Son y serán por siempre Los menos, menos, menos de la música norteña Los Huracanes del Norte Huracanes del Norte Huracanes del Norte Huracanes del Norte ¡Hasta en contigo! ¡Hasta en contigo! ¡Chuli! ¡Panacho! ¡José Luis! ¡El Esponio! ¡Adiusrio! ¡Adiusrio! ¡Panacho! ¡Sénazón! ¡Adiusrio! 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 ¡No vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vale! ¡Un, dos, tres! Hermano, ¡tállate! ¡Sabe, no la cosa! ¡Cántala junto con nosotros! ¡Parece loco bonito! ¡Aíla va, ahí va! Hermano, ¡tállate! ¡Está rodeada en tu casa! ¡Oiga y así canta San Luis Potosio! Hermano, ¡tállate! ¡Está rodeada en tu casa! ¡Venganse, carnal! ¡Venganse, carnal! ¡Venganse, carnal! ¡Está rodeada en tu casa! ¡Venganse, carnal! ¡Venganse, carnal! Soy deseo de ganarme, soy más astro que un gato, eso no me conforme, cuando ellos van yo llorando, también yo fui para ganarme. Al ver que nadie llegó, vieron los desvanecados, cuando tumbaron las dos, que me quedaron tres patras, les coloqué unas cadáveras, en una pura estación. Todo fue una confusión por aquellas estaciones, locas en frente de la noche, parece media noche, parece entonces yo andaba aquí en San Luis y señores. Todos creen que es la primera vez, cada vez me resultará, es la fe de San Quintín, de Córdoba y otras aulas, los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua. ¡Buenas noches gente de San Luis Potosí! ¡Buenas noches gente de San Luis Potosí! ¡Buenas noches gente y románticas, que han hecho el chapete y el rock. ¡Ahí van y saliendo todas! Estas son de las canciones que no pueden faltar al repartorio, ya la conocen, cántenla junto con nosotros. Esta se llama Nada, Nada Contigo Chiquista. ¡Cállale bonito mi chapete! He venido a pedirme perdón Y me siento culpable en el amor No he venido a pedir que me quieras Ni me siento perdido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol Ya no sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro amor No las caso si me oyes cantar Yo la noche en pedo y serenato Y es que ni ando cantando otra ingrata Y morrán yo no superiato Cada vez que me encuentres por ahí No será porque no lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Yo no quiero nada con ti Y así te escucho a través de poder 105.7 Yo no soy como aquel que se va Y el sermán que no es nuevo regresa Y él me puedo morir de tristeza Pero yo nunca vuelvo a morir Si borracho te vengo a buscar Aunque toque tu me canso Si me vengo durante O amanezco aquí en tu bandera Y ahora iré a buscar Chiquita. 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 Muchísimas gracias. La canción se llevó a la clave del 111. Canción que robamos por allá a mediados de los 90 y de veras. Gracias por seguir recordando estas canciones chuscas y huracanes del norte. Muchísimas. Muchísimas gracias. Adelante la Clem. Oye, primeramente, buenas noches a la gente de San Luis. Déjenme les digo qué privilegio estar aquí esta noche con ustedes. Gracias por darles la oportunidad de venir a cantarles unas cuantas canciones. A toda la gente que hoy se da cita para estar aquí en esta plaza. La verdad es que deben de sentirse muy orgullosos de cosas tan preciosas, tan bellas, como este escenario que tenemos aquí atrás, que es la... Me imagino que debe ser el palacio. Así es. Cosa muy bonita. Muchísimas gracias por haber podido estar ahí con ustedes esta noche. Saludos cariñosos de parte de mis hijos y mis hermanos para todos los que van a ir a ustedes. Gracias. Adelante Michuy. Oye, déjenme decirles que se oigo un grito San Luis Potosí, hombre. Oye, yo no había venido aquí al centro y como que con toda la gente se adorna más bonito el centro, ¿verdad? Como lo alumbraron todo, muy padre. Verás. Muy padre estar esta noche aquí en San Luis Potosí. Saludos a toda la gente de todo el estado y uno más de aquí de San Luis. Muchas gracias gente que viene de lejos. Saludos a todos los medios de comunicación que están con nosotros. todas las televisores, todas las radios que están con nosotros. Muchas rachas. A los 7, mi señor. Saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por ahí en la prensa. Gracias a todos los de la prensa, todos los del periódico, radio y televisión. Desaportar con nosotros. Vamos a hacer ambiente en esta noche, Michuy. ¡Se van a bailar! ¡Se llama Ranchero Chino! ¡Cuánto tiempo! Y queremos mirarnos a todos aän Rый Bailer. ¡éví! ¡A wir! Prince Dolán, que es muster en el destino. Se acuerda de mentir a unas cuartillas que sí va. Se acuerda conston饵 국민来了. Ay, a mentado que me sale. de 40 y chorillo de caos. Como lo digo de tierra en su pelo de pano, es como te lo hace como el señor, pero se es como el señor, pero se es como el señor, pero se es como el señor, pero no se es como el señor. El señor es como Perón, se que son los negros y es una con poa, cuando invasó el marrano al mar, y le echaron a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. ¡Ah, qué mala mierda que me rachamos! ¡Ah! ¡Oye, Jesús! ¡Ya, ya, ya! Aquí hay una valla derechita, y queda en el escenario. Este lado va a ser el de los jóvenes. Y de este lado, este lado es el de nosotros. Este lado es el de ustedes. Pero en esta noche, vamos a ver, cuál lado grita más fuerte. Si el lado de los jóvenes, o el lado de los viejones. Todos, todos, este lado, ¡que se oigan gritos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mi lufe! ¡Se me hace que a la juventud no le falta ganas de gritar, no le falta a ver! ¡Oye, cómo gritan de este lado! ¡Que salga un grito de este lado! ¡Ah! ¡Como, mi lufe! ¡Soy bueno! ¡Estamos ya bien de Michuy! ¡A todos los lados, señoreras! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la gente y a toda su familia! ¡Gracias por acompañarse esta noche! ¡Y desde allá! ¡Hasta acá y hasta atrás! ¡Que se oigan gritos al ritmo posible! ¡Y este es el ambiente que estaría en este ritmo posible! ¡Y esto apenas comienza, eh! ¡Ahora sí te voy a bailar! ¡Así te voy a bailar! ¡Arriba al ritmo posible! ¡Como, mi lufe! Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. ¡Vamos! 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 Y así se les apetece a Luis cuando sigues hoy. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! El ya desaparecido pero nunca olvidado a Don Cuco Don Cuco Sánchez compuso esta canción Se llama a mí, a mí que me lleva el diablo de las canciones Que nos dieron grandes hombres, muchas gracias Déjenme decirles que yo creo que Desde que comenzaron a cantar Chapet y Rocky las canciones Ha sido una sensación muy bonita y hoy en esta noche Queremos que ellos vengan a saludar a la gente de San Luis Potosí El más joven del grupo por ahí en el bajo sexto se llama Rocky Rocky García Así, buenas noches San Luis, muchísimas gracias por venir a acompañarnos Muchísimas gracias por apoyar a Carrera de la Calde Por más de 40 años, gracias En el acordeón Y ya cantando muchas de las canciones que ustedes jorean con nosotros Él se llama... José Luis... José Luis Sánchez ¡Ahhh! 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 Saludarte Venimos todos con gusto y placer a revisitarme Que a mí en que usted nació, nació todas las flores En la pilar del bautismo, cantaron los rues, señores Ya viene amaneciendo, y a la luz de Dios De la clase de mañana, y es que ella amaneció ¡Sí, sí, sí! ¡Felicidades, mi güero! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo quisieron que estuviera bien bien! ¡Vente que cumpla! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los cumpleaños y a los que ya casi van a cumplir los cumpleaños Hoy en este día! ¡Felicidades a todos los cumpleaños! 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 ¡Felicidades a todos los cumpleaños!